El instante, en cualquier área de tu vida, en el que Dios va a hablar, tienes que estar dispuesto a que Dios mueva tu vida en ese rumbo y a sacrificar lo que haya que sacrificar. Y aprender a tener un carácter de valentía y fe para arrebatar lo que Dios ya te dijo. Conocer a la persona del Espíritu Santo te cambia la vida, te cambia el rumbo de la vida. Está escrito que tienes un Dios creador que en el Espíritu Santo se mueve y que a través de ese movimiento Él puede cambiar tu vida. ¡Espíritu Santo! ¡Ahí va mi voluntad! ¡Ahí va mi voluntad!